de extinción de la deuda tributaria, sujetos pasivos, sujetos activos. Después de esto, viene toda la parte que corresponde al cobro de deuda tributaria. Desde deuda tributaria hasta procedimientos de determinación, control, verificación, investigación, realización, que son los procedimientos de determinación de oficio. Eso ya lo van a ver. Los procedimientos de determinación de oficio y el contencioso, los procedimientos de impugnación, lo van a ver en su último módulo. Ya, tal vez nos volvamos a encontrar en el último módulo, tal vez no, dependiendo de los grupos que me asignen, pero igual, esta parte sería ya para concluir todo lo que es el código tributario en cuanto a la revisión jurídico tributaria. Bien, con el licenciado Cristian Flores, van a ver todo el enfoque económico. Conmigo lo que es el enfoque jurídico y les va a faltar el enfoque económico. Y esto lo van a ver desde el viernes, ¿no? Porque mañana no tienen clases. Viernes inicia hasta la siguiente semana. Bueno, ilícitos tributarios está en el título 4 y sí, nos corresponde verlo. Pero sin embargo, les he hecho un resumen lo más corto posible. Lo que no vamos a ver va a ser el procedimiento sancionador de los ilícitos, porque eso conjuntamente al procedimiento de determinación de oficio lo van a ver. No tiene sentido en este momento de que estén viendo procedimientos cuando todavía no han tocado este punto, ¿ya? Sin embargo, vamos a ver a qué se refieren lo de los ilícitos. ¿Qué es lo que se refiere? ¿Ya estamos? Ya, a ver, nuevamente. Este autor, Mendoza Lavande, nos dice, por ejemplo, Cuando se habla de ilícito, nos estamos refiriendo a lo prohibido por la ley, a causa de oponerse a la justicia, equidad, razón o las buenas costumbres. Tomando lo ilícito como sinónimo de ilegal, decimos que es algo contrario a la ley. En materia tributaria, lo ilícito está determinado por actos contrarios a la ley tributaria, lo que genera consecuencias de ejecución forzosa o resarcimiento en lo civil y penas diversas si llegan a constituir delitos. Se acuerdan cuando hemos hablado del código tributario, que hemos dicho que al margen de lo especial que es el código, también se apoya en ciertas leyes, ¿no? Como, por ejemplo, la ley de procedimiento administrativo en muchos casos en cuanto a notificación y actuados administrativos. También con código civil, pero en cuanto al ilícito tributario. Cuando se trata de delitos, actúa el código tributario en primera instancia, si fuera el caso, en algunos casos, código civil y para sancionar el código de procedimiento penal. El código tributario, por ejemplo, en su artículo 148 nos dice, constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas con el código tributario y demás disposiciones normativas tributarias. Directamente nos dice, directamente nos dice, acciones u omisiones que violen las normas, ¿no? Por ejemplo, el derecho penal tributario nos dice, tiene la finalidad de sancionar las conductas que afectan la recaudación de recursos para el Estado, así como las funciones administrativas de las administraciones tributarias. Esta es otra rama del derecho penal tributarias. Es amplio. En el derecho penal tributario, como les había dicho acá, interviene tanto el código tributario y el código de procedimiento penal. Si fuera el caso, el código civil. Pero especialmente en el caso de los delitos, el código tributario solamente llega hasta las multas, hasta la sanción. No así hasta la sanción penal. No lo vamos a ver más adelante, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cuáles serían las causas? ¿Cuáles serían las causas? Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. Primero veremos qué son contravenciones. Son contravenciones tributarias, nos dice el código. La omisión de inscripción en los registros tributarios. Esta es una contravención. No empadronar, que es la primera obligación del contribuyente, es una omisión. Contravención. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, es otra contravención tributaria. La omisión de pago. No pagar o pagar o pagar de menos. El contrabando, cuando es menor, igual o menor a 10.000 UFB, si no me equivoco, lo vamos a verificar más adelante. El contrabando menor o igual a 10.000 UFB es una contravención. Si está arriba de ese monto, ya es un delito. El incumplimiento de otros deberes formales, también las establecidas en leyes especiales. En realidad, este punto creo que está de más. El incumplimiento de otros deberes formales, las establecidas en las leyes especiales. A ver, Servicio de Impuestos Nacionales tiene una lista de contravenciones, ¿no? De multas por incumplimiento a deberes formales, ya está establecido. Lo propio, aduana también tiene sus propias contravenciones. Aparte de esto, no tiene una serie de contravenciones. Entre esas les voy a mencionar raspadura o dato erróneo en la póliza de importación. Que los documentos declarados no sean de la procedencia del país de origen. No es el mismo que tiene la mercancía. O que uno de los precintos presente cierta raspadura. Tiene igual una serie de sanciones en cuanto a lo que son contravenciones. Que no serían tan graves. Y con una multa pasa, digamos, ¿no? Ya está. En el caso del contrabando, hasta cierto monto lo consideran todavía contravención. A ver, veremos uno por uno a detalle. Antes, estas contravenciones también implican sanciones. Entre las sanciones tenemos la multa, la clausura, pérdida de concesiones, privilegios y prerrogativas tributarias. La prohibición de suscribir contratos con el Estado por el término de tres meses a cinco años. Hay empresas que le venden servicios al Estado, ¿verdad? Servicios y bienes que contratan a través del SICOES. Entre una de las sanciones puede ir tranquilamente tres a cinco años de sanción no poder venderle al Estado. Otra de las sanciones es el comiso definitivo de la mercancía a favor del Estado, que es lo que normalmente ocurre, ¿no? Y otra, la suspensión temporal de actividad. Ahora, este tema del comiso, por ejemplo, que lo hace aduana, es un poco un tanto subjetivo en cuanto al destino que tiene, ¿no? ¿Qué es lo que hacen con él? En muchos casos se lo guardan y está ahí viviendo años de años en sus almacenes hasta que definitivamente lo liquidan, lo rematan. Pero hace unos días he visto, por ejemplo, en… No, no, se nos dice, era ayer en las noticias que salió que decomisaron huevos ingresando por Perú y estaban destruyendo la mercancía. Tiene lógica hasta cierto punto porque esa mercancía que está ingresando no tiene SENASA, registro sanitario y qué sé yo, ¿no? Pero si hubiera alguna modificación a la norma o en algún lado estuviera estipulado de que hay ciertos productos que no deberían de echarse a perder, podría haber sucedido que una revisión, una inspección, sí es contrabando, sí necesita ser incautado, pero con una validación tal vez, podría haber ido en destino a muchos hogares, ¿no? De niños, a hogares de ancianos. Pero han destruido camión de huevos, los han botado en la zanja y ahí la gente, ¿no? De pena. Habría que revisar cómo están las normas con la ley general de aduanas sobre todo. Bien, y el otro tipo de sanciones, la suspensión temporal de actividad. Otra de las sanciones. Nos vamos a ir analizándonos por un poco. Clasificación de las contravenciones tributarias. Nos dice, la omisión de inscripción en los registros tributarios. El que omitiera su inscripción en los registros tributarios o se inscribiera o permaneciera en un régimen tributario distinto al que le corresponde y de cuyos resultados se produjeran beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la administración tributaria, tiene estas sanciones. A ver, pero nos quedaremos acá primero. El que omitiera su inscripción en los registros tributarios. Vale decir, el que no se ha empadronado, no ha ido a inscribir. Oye, que se empadrona en un régimen tributario distinto. De eso estábamos viendo con una de sus compañeras, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos comerciantes en el régimen simplificado cuando en realidad son grandes almaceneros, ¿no? Que tienen las mercancías y están escondidos bajo el régimen simplificado. Una inspección de viso de los fiscalizadores tranquilamente puede saltar eso, ¿no? Procede en primera instancia la clausura y la multa. Y obviamente a la multa la consecuencia es que ellos van a agarrar de oficio y van a hacer el cambio de registro de régimen, ¿no? Le van a cambiar como que cambien cuando pasan contribuyentes del resto y qué sé yo los pasan a los pricos, comunican, ¿no? Les avisan que han sido reclasificados y ya está. En este caso, lo mismo, les pasan la comunicación de quienes han reclasificado, pero como se registraron con declaración jurada, obviamente corresponde la multa y de esa manera procede. Ahora, estos, estos dos tipos de omisiones tienen sanciones como el de la clausura del establecimiento hasta que regularice su inscripción. El que no se ha inscrito, obviamente, ¿no? Hasta que regularice. Y el que se ha inscrito mal, hasta que cambie de régimen tributario. Y la multa que corresponde, dice, son 2,500 UFBs. La administración tributaria puede inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria. La inscripción voluntaria o corrección previa a la actuación de la administración tributaria exime de la clausura y multa, pero no del pago de la deuda tributaria. Si lo hacen de manera voluntaria, sí, pero la deuda igual tienen que pagar. En el caso de las administraciones tributarias municipales, por ejemplo, ellos proceden al empadronamiento obligatorio cuando el contribuyente no lo hace. Y obviamente corresponde todo lo que son multas y sanciones, mantenimiento de valor, etcétera. Pero ellos registran siete años hacia atrás. Con siete años anteriores. No, me corrijo, me corrijo. Eso era con el código tributario anterior. Con el actual, registran ocho años atrás, más dos años adicionales por no haberse empadronado. Total, nueve años hacia atrás que el contribuyente tiene que pagar por no haber cumplido su obligación de empadronarse en la administración tributaria. Y eso ocurre especialmente para aquellos inmuebles de la zona sur. Porque ustedes saben que la zona sur sigue creciendo, ¿no? La mancha urbana sigue avanzando por la zona sur. Ha subido a los cerros, ha subido, esto ya ha sobrepasado incluso zonas del primero de mayo y otros. Entonces, sigue creciendo, siguen loteándose ciertas zonas o vendiendo los terrenos, apareciendo nuevas urbanizaciones, ¿no? Y ellos saben que tienen la obligación de empadronarse, pero no lo hacen en el entendido de que solamente va a correr el impuesto a partir de las fechas que empiecen, que vayan a regularizar a las comunas o a catástrofe. Pero no, la ley establece, cuando les mostré el tema de prescripción, está en el artículo 59 referido a prescripción, está estipulado de que aquellas personas que no se han empadronado tienen que ser registradas con los ocho años. Ah, no, llegaría a diez, no he sumado más. Los ocho años del término de la prescripción, más dos años adicionales por no haberse inscrito. Vale decir, diez años. Estaba diciendo nueve. Son diez años hacia atrás que se les recalcula la deuda tributaria y sobre ese monto estarían pagados. Ahora, no hay terrenos. Hacia el oeste también, porque ya todo está poblado, ya todo está empadronado. Hacia el norte, solo que fuera sobre la cota dos mil setecientos, dos mil setecientos cuarenta, ¿no? Catorce, dos mil setecientos catorce. Pero, ojo, todo lo que está arriba de la cota es ilegal, porque esas son áreas verdes. Todo lo que es el parque Tunar y demás es ilegal ingresar y construir en ese lugar en la espera de que estando cinco años se va, el juez tendría que otorgarles por usucapión. No, no, no hay viviendas que se han construido, que hasta la fecha no pueden conseguir que se les provea, por ejemplo, energía eléctrica. No les dan electricidad porque están en tierras fiscales, no corresponde a esa zona. Entonces, todo lo que está de ese lado y se sigue urbanizando y pretenden en su momento tratar de regularizarse inscribiéndose en los regímenes tributarios, no. No va, no les registro, no están empadronados y para todas luces son ilegales. Sin embargo, en la zona sur, sí, como que había un propietario de todo lo que es Vallehermoso, todas las zonas, y es grande, ¿no? Vallehermoso. El propietario original era un señor chileno, no chileno de origen de Chile, no sé, pero apellidaba chileno. Ese señor ha fraccionado enormes extensiones de terreno en Vallehermoso y ha vendido a todo el mundo. Él era el propietario original. Como que sigue apareciendo su nombre en registros de la administración tributaria, pero ya todos esos lotes ya han sido fraccionados, vendidos. Lo que está faltando es el empadronamiento. Entonces, la administración tributaria en cualquier momento llega al lugar, busca a los propietarios, no existen y procede a empadronarlos. No significa que está dando a cualquiera, ¿no? No, los empadrona de acuerdo al registro que ellos tienen según planos de urbanización. El contribuyente aparece y resulta de que ya está empadronado y ya tiene una deuda pendiente a la administración tributaria. Bien, a ver, seguiremos. ¿Qué es lo que está pasando? La no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente. Esta es la clásica, ¿no? No dar factura. La sanción es la clausura del establecimiento donde se desarrolla la actividad grabada, sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda tributaria. El tiempo de la clausura, dice, puede ir entre seis días continuos hasta un máximo de 48 días, atendiendo al grado de reincidencia del contraventor. La primera clausura con seis días, la reincidencia con el doble de días, y así sucesivamente. A ver, de mis alumnos que están ya en ejercicio de trabajo, este tema de las clausuras creo que ha sido modificado, ¿no? Alguna vez he visto una sentencia donde señalaban que el tema de las clausuras de servicios de impuestos nacionales, de manera continuada afectaba el trabajo de las personas. Y algún juez en cierto momento se ha pronunciado al respecto, y parece que ya no existe en este tema de las clausuras continuas. ¿Alguien sabe algo al respecto? ¿José, tal vez, ha escuchado algo? Sí, Liz, la primera vez creo que es, creo que le multan con dos mil bolivianos, algo por ahí, es la primera multa. Después le clausuran creo por tres meses la reincidencia. Pero no puede haber... Algo por ahí tenía encendido. Sobre ese mismo no puede haber otra clausura, ¿no? Algo así. Sí. La primera vez creo que solo les multan, Liz. Sí, uno puede... Por primera ocasión uno puede cambiar su multa, o digo, su clausura por multa. Pero es por única vez. Ya la segunda vez les vuelven a encontrar sin emitir la factura. Ya no hay... Pagaré multa y ya no me clausuren. No les clausuran. Solo que parece que ya no puede haber este tema de clausuras consecutivas. Habría que volverlo a revisar. He visto en algún lado una sentencia, pero lastimosamente no lo he guardado. No he tomado la precaución de guardar. Existe este tema y, como les digo, también sería sujeto a revisión. Si un juez ya se ha manifestado al respecto, quiere decir que sí va contra los principios tributarios que hemos estudiado. El derecho a defenderse, el derecho al trabajo, como el pronunciamiento de ese juez. Entonces, ya es un tema de investigación, por si acaso. Bien. Nos dice aquí abajo la primera clausura, con seis días, la reincidencia con el doble de diez, y así sucesivamente. A ver. Todos los establecimientos registrados a nombre de un mismo contribuyente serán tratados como si fueran una sola entidad. La clausura solamente se cumple en el establecimiento donde se cometió la contravención. Y dice, deberá cesar toda la actividad comercial, salvo la que fuera imprescindible, para la conservación y custodia de los bienes depositados en su interior, o para la continuidad del proceso de producción. Ahora, hay propietarios, ¿no? Que tienen varias, varias. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante en el procedimiento de contravención, si es que lo he mantenido. A ver, la omisión de pago es otra de las contravenciones tributarias. Dice, la acción u omisión que signifique el no pago de, o pago de menos de la deuda tributaria, no efectuar las retenciones al que está obligado, ustedes ya saben que son las retenciones, ¿no? O la obtención indebida de beneficios y valores fiscales será sancionado con el cien por ciento del monto calculado para la deuda tributaria. Esta es el, la contravención con la que más sanciona las administraciones tributarias cuando hacen procedimientos de determinación de oficio. ¿Vale decir fiscalización? Debe ser más o menos un, ¿qué les digo? Un 95 por ciento de las fiscalizaciones son, son desarrolladas sobre la omisión de pago. con omisión de pago. El 90 y por ciento de fiscalizaciones determinan y califican la conducta del, del contribuyente como omisión de pago y en consecuencia sanciona con el cien por ciento del monto calculado para la deuda tributaria. aclaro el cien por ciento del tributo omitido. A ver, eso no hemos avanzado todavía, pero les voy a explicar un poco. Todos los impuestos que hemos ido viendo, el hecho generador, la determinación del impuesto, etcétera, son para impuestos vigentes. Cuando pasa la fecha de vencimiento, estos impuestos determinados ya no son, ya no son impuestos determinados a, a, a pagar en bolivianos. Se convierten inmediatamente en tributo omitido y se calcula en UFB. Se convierte en impuesto determinado a la UFB a la fecha de su vencimiento y desde entonces empieza a correr en la deuda tributaria. A ese tributo omitido se le incrementa los intereses por todos los días que no pague y las multas por incumplimiento a deberes formales. Sin embargo, el cálculo de la deuda tributaria o la fórmula de la deuda tributaria ya ha sido modificada con ley 812. Antes estaba conformado por el, el tributo omitido, los intereses y las multas. Ahora ya no. A partir del año 2016 con modificación al código de, de la ley 812 la deuda tributaria solamente se compone de tributo omitido e interés. Las multas se cobran por separado, ya no forman parte de la deuda tributaria. Bien, cuando el contribuyente no realiza el pago y la administración tributaria interviene, no paga o paga de menos el impuesto y tiene que cobrar la administración tributaria, inicia procedimientos de determinación de oficio. Fiscal de, ¿cómo se llama? Procedimientos de fiscalización para cobrar esas deudas tributarias. Dentro de ese proceso de fiscalización, emiten un documento que se llama vista de cargo. La vista de cargo lleva una calificación del comportamiento del contribuyente dentro de lo que es esta obligación tributaria que tenía. La calificación de la conducta contraventora del contribuyente usualmente señala el contribuyente ha cometido la contravención de omisión de pago. Eso es lo que dice la mayoría de los procesos de fiscalización. Se conoce que el contribuyente cometió la contravención de omisión de pago. Por lo tanto, su sanción es el 100% de su tributo omitido, vale decir, el doble del impuesto que no pagó. y más abajo le dice si es una vista de cargo le dice procedes de acuerdo al artículo 165 del código tributario, la sanción es el 100% del tributo omitido, pero si el contribuyente paga esta determinación preliminar de la deuda, se le va a otorgar el 100% de de liberación por arrepentimiento eficaz si paga antes del día 10 de la vista de cargo. Así les indica. Entonces, si uno tiene una vista de cargo recién notificada y no está llegando a su día 10, puedo ir a la administración tributaria y decirles quiero pagar y me acojo al arrepentimiento eficaz. En ese caso, no cobra este 100% de multa. Si me voy a acoger al arrepentimiento eficaz, pero si no lo hago y voy después ya cuando me están emitiendo la resolución determinativa, no me van a dar el 100% de anulación con el arrepentimiento eficaz, pero me van a poder descontar tal vez el 80% en primera instancia. Vale decir que voy a pagar el tributo omitido, los intereses, las multas por incumplimiento a deberes formales y el 20% de la MOP, esta es la famosa MOP, multa por omisión de pago. Si me voy a un recurso de alzada y después quiero pagar, me van a poder todavía hacer un descuento de esta sanción que es el del 60%, no, perdón, sí, 60, 80, 60. Ya después de la RD, si no he logrado nada, seguramente me podrán hacer el 40% de descuento. Solo cuando la deuda esté ejecutoriada completamente ya no existe descuento. Y esto lo van a revisar a detalle en el artículo 156 del Código Tributario. Pero básicamente esta omisión de pago es el que más problemas y conflictos ocasiona a los contribuyentes porque precisamente casi todos los procesos de fiscalización concluyen con una omisión de pago por parte del contribuyente y en consecuencia tienen que pagar la multa, la famosa multa. Lo mismo sucede con la Administración Tributaria Municipal. Más aún todavía ellos no sacan procesos por delitos porque no les conviene, no es económicamente factible para ellos seguir procesos por delitos aunque sí correspondería porque con seguridad no van a lograr cobrar, pero sí siguen procesos para cobrar estos pagos de menos que les he mencionado o aquellos que definitivamente no pagan, o sea, todos los que están en cartera y mora, ¿no? Bien, esta es la omisión de pago, la famosa omisión de pago. Una consultita dice. Adelante, José. Inclusive en estas, yo he visto casos en los cuales declaran el impuesto y evitan el cumplimiento de deberes formales. Entonces hacen la declaración pero no pagan y después pasado un mes, 20 días realizan el pago y en el formulario ya viene calculado lo que se tiene que pagar. O sea, directamente se calcula el interés y la ¿cómo se llama esto? Y el mantenimiento de valor y corresponde el incumplimiento a deberes formales. Ya viene calculado dice en los formularios. Ah, ya. Ahora ya no hay que llenar, no tenemos que hacerlo a mano como hace antes. Porque antes teníamos nosotros que calcular, ¿no? Para pasar. Sí, inclusive la la calculadora tributaria siempre tenía defectos de boliviano, de dos bolivianos y siempre te cobraba múltiples, parecía como si no hubieras pagado, digamos. Sí. ¿Por qué? Por un boliviano justamente que fallaba la calculadora tributaria. Sí. He hecho varias veces este asunto, pero siempre he tenido así errores de falla de bolivianos, así de uno o dos bolivianos. Por redondeo, ¿no? Por redondeo. Yo me acuerdo eso también porque siempre nos habían recomendado pagar un boliviano más o dos bolivianos más que no es la gran cosa teniendo en cuenta de que la sanción después viene para el total de la deuda, ¿no? Para la diferencia que no se ha pagado. Sí, exacto. Interesante. Las administraciones tributarias municipales y aduana y lo mismo ya tienen calculado este tema de la MOV, de las multas con incumplimiento, no hay que estar calculando. Del único que se hacía ese trabajito era para impuestos nacionales, pero si ahora los nuevos sistemas ya están calculando, eso es una maravilla, ¿no? Ya no tiene que estar haciendo por su lado. Bien, gracias, José. el incumplimiento a deberes formal. Esto es conocido, ¿no? Todos sabemos hasta de memoria los que van a trabajar con contabilidad aprenden de memoria las resoluciones normativas del directorio donde sancionan y saben, dice, ah, no, llenó mala fatura, listo, esta es la sanción. A ver, no llevó libros de compras ventas, esta es la sanción. Ah, pero si es jurídico, esta es la sanción. Siempre se lo aprenden de memoria estas sanciones, estas resoluciones normativas de directorio. Que está bien, ¿no? Que está bien saberlo, pero es importante el código tributario y su normativa más que estas resoluciones se tocan. A ver, en cuanto al incumplimiento de deberes formales, nos dice, el que de cualquier manera incumpla los deberes establecidos en el presente código, disposiciones legales, tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde 50 UFBs a 5.000 UFBs. La sanción para cada una de las consultas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. Ojo que el código tributario nos está diciendo que la sanción por incumplimiento a deberes formales tiene que estar entre 50 y 5.000. no puede existir multas arriba de 5.000 bolivianos. Pero si ustedes se fijan en ninguna parte de este artículo señala que las multas no pueden ser acumulativas. Ese es otro tema. Si sumo multas arriba de 5.000 ese es otro tema que estoy incumpliendo a deberes formales. de lógica si la norma no te dice no pueden acumularse tampoco entonces el límite sería 5.000 pero aquí no nos dice nos dice que una multa solo una multa no puede ir arriba de 5.000 bolivianos y mucho menos no se puede cobrar por debajo de los 50 UFB. Servicio de Impuestos Nacionales tiene establecido en todos los montos para sancionar incumplimiento a deberes formales y tenía por acá la resolución a ver lo veremos bueno la que yo tengo es esta de la resolución normativa del directorio 10 00 33 16 sigue vigente alguien sabe si sigue vigente esta resolución normativa del directorio que yo sepa sigue porque las multas están en ese rango entre 150 están perfecto a ver ya lo revisaremos disculpe Felice una consulta adelante en el caso de las notas de débito crédito cómo se procede con eso porque yo recuerdo que una empresa que trabajan trabajaba anteriormente la empresa otorgaba notas de débito crédito de las ventas pasa que el cliente nos devolvía el material verdad y nosotros le emitíamos una nota de débito pero resulta que el cliente no declaraba esa factura bueno esa nota de desalidad la verdad desconozco no ni idea notas de puede emitir cualquier empresa notas de débito crédito que yo sepa es solo la administración tributaria la que puede emitir la verdad es yo me me está confirmando algo si se puede emitir usted conoce algo Carmen Jocelyn ¿Le hice perdón? me estaba pareciendo de que usted tiene alguna información al respecto no pero si les he escuchado que las empresas industriales también o sea emiten las notas de débito y crédito no tenía sin no no tengo muy entendido ah ya gracias Jocelyn qué interesante mire Gerson me ha agarrado en curva la verdad no sé que yo sepa solamente la administración tributaria podía emitir especialmente las notas de crédito no pero no para nada y van con ese tema de las de las sanciones Gerson como le comentaba mi empresa vendía equipos médicos y odontológicos algún cliente no estaba satisfecho y nos hacían la devolución del equipo nosotros emitíamos una nota de crédito sería en realidad no si una nota de crédito que nos compensábamos en el mes que correspondía cuando le entregamos esa nota de débito al cliente el cliente al aprovecharse por la compra de nuestro equipo en un principio porque nosotros le hemos emitido la factura ha declarado como crédito fiscal y cuando nosotros le hemos emitido la nota de débito él ya no lo ha declarado y al final esa multa a nosotros nos han hecho pagar ahora sí ya la entendí mejor gracias se ha avivado el cliente se ha avivado y no no lo ha declarado y ellos sí y se han caído con una multa pero voy a averiguar a qué se refiere este tema de las notas de crédito qué interesante mire no yo no he visto no he tomado conocimiento adelante Judith a ver según yo creo que las notas de débito crédito no se dosifican igual que las facturas no sé que yo sepa cuando ingresas a la administración a la página se aparece o notas de débito y crédito para supongo para dosificar yo pienso que sí se dosifica y se emite igual que la factura o no sé pero sí creo que esa situación hay en varias empresas y mi duda era qué pasa con el ITEC con ese notas de débito crédito se puede recuperar el crédito pero con el IT si ya está pagado ese tema no sé muy bien la verdad esa parte y también quisiera saber eso pero eso lo van a ver en el siguiente módulo con el especialista porque en el siguiente módulo ya les toca IVA-IT IUS si no me equivoco a mí la verdad nunca he escuchado este tipo de notas yo me he quedado con el tema de me devolvieron la mercadería y se anula la factura se hace la devolución si está en plazo procede la anulación de mí mis datos son esos y esa modernidad ya me está me está confundiendo de todas maneras vamos a averiguar Gerson pero ojalá en el siguiente módulo como ya les va a tocar específicamente tributos sueltos en este caso si van a tener que verlo a detalle todos estos casos a ver seguiremos pasando chicos tenemos que tomarles su prueba en un ratito más así que voy a correr de todas maneras esto de de los ilícitos por ejemplo ustedes tienen a partir del artículo 148 del código tributario mucho mucho más a detalle para revisarlo acá yo ya les estoy mostrando en resumen vale decir que procedimiento sancionador por ejemplo todo ya lo he quitado para que no lo revisemos y no estemos todavía con este tema que aparte de que no están en la al nivel de poder hacer procedimientos en este momento eh más los va a confundir ya artículo 148 en adelante les estaba mostrando esta resolución normativa de directorio que como me dice José sigue vigente de lo que ha establecido el código tributario en cuanto a que cada administración tributaria debe reglamentar la aplicación de las multas por cumplimiento de deberes formales el código tributario lo único que hace es señalar los montos mínimos y el monto límite para la aplicación de los IDF su reglamento en el decreto supremo 27 310 aclara un poquito más para el tema de los municipios para los municipales y dice los municipios pueden aplicar obviamente van a tener que aplicar lo establecido en el código tributario que es entre un mínimo de 50 USB pero aclara para personas naturales van a aplicar 50 USB como mínimo y un máximo de 2.400 USB no se puede cobrar multa por incumplimiento de deberes formales menor a 50 USB y en este caso siendo que es una persona natural solamente un máximo de 2.400 cuando sea el tema de omisión de pago perdón por un incumplimiento de deberes formales y uno de esos deberes formales de los contribuyentes es el pagar en plazo ¿verdad? bien no pagan en plazo y automáticamente al día de su vencimiento bueno al día siguiente ya tienen lo que corresponde a la deuda tributaria para personas jurídicas el decreto supremo establece un mínimo de 240 UFB y un máximo de 2.400 para la aplicación de la multa por omisión de pago por si acaso bien seguiremos en el en este de de impuestos nacionales nos señala igual para personas naturales empresas unipersonales y sucesiones indivisas y también nos da el detalle para las personas jurídicas vamos a leer algunos aquí dice el incumplimiento a deberes formales el primero relacionados con el registro de contribuyentes el primero que hemos revisado era el de no inscripción en el registro de contribuyentes o inscripción o permanencia en un régimen distinto al que le corresponde este nos dice que es la clausura inmediata del establecimiento hasta que regularice su inscripción después no actualizar la información proporcionada en el registro de contribuyentes lo mismo pero perdón tiene una multa de 150 UFB para las personas naturales y las personas jurídicas tienen 300 UFB de sanción no emitir en lugar visible el documento de exhibición ni cuando la leyenda emite factura en perdón con la leyenda emite factura en cada uno de sus establecimientos casa matriz o sucursales o en las páginas web de empresas que realizan comercio electrónico dice que para personas naturales 150 para jurídicas 300 ahora ojo con esto ¿no? ahora que la mayoría actuamos por internet con temas pandemia nos dice que en la página web de nuestras empresas tiene que estar la leyenda emite factura por si acaso bien relacionados con la presentación de declaraciones juradas no presentar declaración jurada original en plazo establecido normativo vigente 50 para persona natural y 100 UFB para persona jurídica los relacionados con el registro y envío de la información obligatoria y el libro de compras y ventas IVA lo mismo no envío de libros y compras y ventas IVA por periodo fiscal o gestión anual según corresponda conforme normativa específica 500 UFB pero dice se puede reducir con la multa se puede reducir la multa en el 50% si el contribuyente presenta la información en los 20 días de notificado con el acto administrativo que inicia el procedimiento sancionador y si es una persona jurídica mil bolivian mil UFB pero que también puede ser descontado a estas alturas mil UFB ¿cuánto es? dos mil y pico si dos mil trescientos sesenta dos mil trescientos sesenta y algo si no me equivoco dos mil trescientos bien a ver envío de libros de compras y ventas IVA fuera de plazo por periodo fiscal o gestión anual según corresponda conforme normativa específica 100 UFB para persona natural y 200 UFB para persona jurídica vámonos más abajo por bancarización no envío de la información registro auxiliar a través del módulo de bancarización de acuerdo a la normativa específica 500 UFB lo mismo puede ser reducido y las mil UFB para persona jurídica por si acaso este procedimiento acto de administrativo que inicia el procedimiento sancionador se está refiriendo específicamente a un procedimiento de determinación para cobrar multas es un poco más rápido que el de determinación de oficio que revisa todo el proceso de fiscalización que revisa todo del contribuyente en este caso el sancionador es como que más rápido solamente está yendo a cobrar multas en este caso la primera notificación que le hace conocer la administración tributaria sería el auto inicial de sumario contravencional y le dicen tiene una multa por pagar pendiente que es este por cualquier motivo de los que estamos viendo acá y concluye con una resolución de sumario contravencional y sanciona por tema de multa pero es mucho más rápido que el proceso de fiscalización bien a eso se refiere con el acto administrativo que inicia el procedimiento sancionador después ya hemos visto algo de bancarización tenemos este de los formularios 110 y agentes de retención que tiene igual una serie de multas por detalles ¿no? de los contribuyentes a ver estados financieros y otros deberes formales no envío de estados financieros de forma digital según el formulario electrónico 605 500 UFB y luego 1000 UFB para las personas jurídicas ¿qué más tenemos? información sobre precios de transferencia en operaciones entre partes vinculadas no presentación del estudio de precios de transferencia en formato físico en los plazos establecidos 5000 UFB no envío del estudio de precios de transferencia EPT en formato digital de los plazos establecidos 5000 UFB el otro está por 2500 5000 2500 relacionados con el deber de información 1500 3000 y ahí están todas las sanciones que impuestos nacionales cobra por incumplimiento a deberes formales acá no hay donde perder ¿tienen todas estas multas? Alicia no tiene lo voy a subir a la plataforma ya conjuntamente con esas sus tareas que les estoy debiendo y que me está por favor para poder guiar perfecto este documento lo voy a subir así ustedes lo van a tener ya ahora habían los folletitos ¿no? así bien bonitos de impuestos nacionales pero mejor tenerlo así en la resolución definitivamente perfecto Ángela ¿qué me estaba preguntando? Sí quería aumentarle sobre el punto que ahorita estábamos tirando el 7 el 3 relacionadas con facturas notas estables de documentos equivalentes hay una resolución normativa que hace a la incorporación o sea aumenta unos numerales modifica de esa resolución la paso al grupo y por favor pásenos nos va a servir mucho ya muchas gracias bien ahí está chicos todas las sanciones lo bueno es que impuestos nacionales lo tiene así detalladito no y como estamos viendo no hay ninguna multa arriba de los 5.000 UFB vale decir cumple con lo que está establecido en el código tributar y si en cumplimiento a eso mismo si lo tienen detallado lo tienen registrado publicado etc pero a veces a ustedes no les parece que hay multa para todo por todo y por nada no es un poco cansón debe haber alguna oficina no que dedicada solamente a pensar ahora a qué cosas les vamos a cargar multa deben tener una cuota de multa anual que se yo para estar buscando multas por todo bien a ver hay una página de internet es Bolivia impuestos hay un licenciado César Romero si no me equivoco está totalmente todos saca boletines así periódicos cuando sale impuestos alguna modificación siempre saca así modificaciones pero hay que suscribirse a su a su página ya y él va a pasar el link también sí él va a da actualizaciones así sobre algo nuevo novedoso que salen impuestos alguna rnd que que emiten ya a los dos días tres días sacan una así una unos folletos de información y es interesantísimo a mí me ha ayudado hartísimo en esto de mi trabajo que bien que bien ahí tenemos ¿no? se puede hacer consultas todo ahora el colegio de auditores también va actualizando ¿no? va les va pasando datos el colegio de contadores de auditores que se yo siempre van actualizando es interesante ¿no? solo que yo les veo la verdad no estoy en contra pero me molesta mucho que haya tanta gente un poco sumisa ¿no? tengo tengo gente que definitivamente son anti anti-impuestos anti-municipios y demás que el Adermann escándalo con cada con cada modificación con cada resolución normativa del directorio y por tema de este tipo de modificaciones ¿no? al final todo está sancionado y sí es verdad algunas veces ya es una exageración pero por lo menos está todo transparente y sí nos avisa ¿no? ya por lo menos está ahí sí hay y hay muchas páginas especialmente de estas que se dedican a actualizar y seguramente ustedes también van a estar en eso ¿no? dentro de poco porque se ha vuelto un buen negocio el dar los servicios a distancia bien seguiremos la verificación del cumplimiento de deberes formales y de la obligación de emitir factura como les dije resumido ¿no? procedimientos funcionadores la administración tributaria podrá verificar el cumplimiento de los deberes formales de los sujetos pasivos y de su obligación de emitir factura sin que se requiera para ello otro trámite que el de la identificación de los funcionarios actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se levantará un acta que será firmada por los funcionarios y por el titular del establecimiento o quien en ese momento se hallará a cargo del mismo si este no supiera o se negara a firmar se hará constar el hecho con testigo de actuación para el caso de las clausuras ¿no? se presume sin admitir prueba en contrario que quien realiza tareas en un establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo responsabilizando sus actos y omisiones inexcusablemente en este último no vale decir no era mi empleado que no dio la factura pero yo soy el dueño y no lo clausuren no porque obviamente el empleado se entiende que trabaja en representación del titular también está este tema de las multas ¿no? de las denuncias directas uno puede denunciar cuando no le dan la factura dice ¿quiénes pueden interponer denuncias por contravenciones? cualquier persona podrá interponer denuncia escrita y formal ante la administración tributaria tiene carácter reservado si la denuncia es falsa y calumniosa se levanta la reserva bien como que alguna vez hemos hecho la denuncia tal vez ustedes nunca yo sí he denunciado cuando no me han dado la factura y efectivamente no no lo divulgan ellos se dedican a investigar y si corresponde lo realizo ahora también podría ocurrir que la denuncia sea falsa ¿no? que yo por perjudicar al vecino del frente o como el clásico cochabambino como nos llaman ¿no? este no me no me está gustando que el que otra persona le esté yendo bien en su negocio y le haga una denuncia calumniosa y ellos descubren que no es verdad y en ese caso sí se pierde el tema de la reserva por ejemplo la reserva de identidad bien hasta aquí ya hemos visto súper rapidito lo que son las el incumplimiento a deberes formales ¿sí? lo que son las contravenciones veamos lo que son los delitos los delitos tributarios y es otro tema ya es cosa cero delito tributario nos dice consiste en engañar a la administración tributaria con el fin de reducir o eliminar el pago de impuestos el delito tributario se rige por las normas y disposiciones del código tributario y la ley de procedimiento penal insisto cuando hemos hablado de que el código tributario se apoya en otra normativa en este caso en la ley de procedimiento penal cuando corresponde a delitos tributarios los procesos de fiscalización que les he mencionado en casos de defraudación en casos de contrabando en muy pocas ocasiones se emite procesos por defraudación tributaria a la conclusión de la defraudación la calificación de la conducta del contribuyente sale como omisión por el pago que no ha realizado porque está defraudando ¿verdad? por el pago que no ha realizado sale la omisión de pago conjuntamente a su multa correspondiente las multas por incumplimiento de deberes formales y si corresponde las rectificatorias de ley pero en el siguiente párrafo sale un mensaje que dice se presume que existe la contra el ilícito de delito tributario proceda a remitirse a las dependencias correspondientes o bien dice proceda con ministerio público o bien dice remítase a juez penal como se llama la sala social penal algo así se llama y de esa manera el proceso una vez que se establece la sanción y demás adjunto a todos sus antecedentes se pasa se pasa a una unidad legal que tienen todas las administraciones tributarias por la unidad jurídico legal se procede con la demanda correspondiente y la denuncia por ministerio público ya en esta instancia el en conocimiento del juez se procede con como se llama el debido proceso a la revisión de expedientes y al análisis del caso y el juez solo y únicamente un juez puede determinar el delito en este caso tal vez deuda o defraudación o en su caso delito de contrabando estos delitos tienen sanciones de pena privativa de libertad en algunos casos son resarcimiento de daños en materia civil pero en la mayoría son con pena privativa de libertad ustedes saben que por ejemplo en los accidentes estamos viendo en la tele feminicidios accidentes asesinatos robos le voy a poner que en robo viene lo primero que llega siempre en un caso de esto siempre primero llega la prensa antes que la policía la prensa es lo primero que llega camarógrafo y demás ustedes ponen atención lo agarraron al ladrón está el ladrón en la cámara estamos viendo ladrón agarrando el televisor que estaba robando de la casa agarrado de su televisor la casa el número de la puerta la gente ahí queriendo quemarlo es la clásica ¿no? pero llega el periodista y no le va a decir a ver aquí aquí está y le ponen y todavía hacen entrevista de ladrón y le pone y le dice le vamos a hacer unas preguntas al tan sospechoso de robo está flagrante el robo flagrante está con la TV que acaba de sacar de la casa está pillado atrapado pero el periodista nunca le va a decir el ladrón aquí está el ladrón a ver el ladrón no va a decir ladrón no le va a señalar como ladrón o si le agarran al feminicida no le va a decir el asesino el asesino no la gente se cuida mucho de eso porque la única persona que puede establecer si era ladrón si era asesino o si es defraudador o si es contrabandista que es como decir asesino no esto la única persona que lo puede establecer es un juez un juez natural un juez del tribunal departamental de justicia del tribunal supremo de justicia pero solamente un juez que está en vestido de las leyes para poder dictaminar y sancionar de manera penal o civil una vez que el juez después de todo el proceso establece en sentencia y dice si esta persona es feminicida o es un asesino o es un ladrón ahí existiendo sentencia y aún no puede decir si el ladrón el ladrón o el asesino el defraudador mientras no exista una sentencia de juez les llamamos jueces naturales a los jueces del tribunal departamental de justicia y a los otros mientras un juez natural no haya establecido mediante una sentencia la calidad del delito de las personas no podemos presumir o perdón en todo caso solamente presumimos pero no aseguramos ya mucho cuidado con estar señalando porque eso hasta nos puede llevar a un proceso ya cuando uno acusa a una persona siempre le piden pruebas ¿no? si no son calumnias y las calumnias en ciertos casos hasta pueden tener cárcel dependiendo del daño que ocasiona entonces no podemos directamente señalar es un contrabandista es un defraudador si el juez en 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 un debido proceso no ha establecido la calidad de ese delito entonces todos los procesos por omisión de pago en su mayoría perdón los procesos por delitos tributarios concluyen con la las sanciones correspondientes tal vez el resaltimiento del daño pero en en cuanto a los delitos son remitidos al ministerio público para que proceda conforme normativa por eso les dije ya son palabras mayores cuando son delitos clasificación de los delitos la defraudación tributaria la defraudación aduanera es un delito la instigación pública a no pagar tributos la violación de precintos y otros controles tributarios el contrabando y otros delitos aduaneros certificados en leyes especiales lo vamos a ver a detalle bueno ahorita ya no lo vamos a ver porque tenemos que dar esta está en detalle en el código tributario mis estimados alumnos sin embargo quiero hablarles de esto esto sabemos la defraudación tributaria cuando vamos y declaramos de menos ¿no? o en el caso de los municipales cuando yo tengo mi casa a ver les voy a poner y este es un caso de todos los días chicos de todos los días yo tengo mi casa y al fondo tengo las clásicas medias aguas que es lo primero que uno construye ¿no? y voy todos los años al municipio y en el municipio me hacen la liquidación de mi impuesto y dice terreno de cuatrocientos y pico metros con una ochenta metros de construcción yo lo veo y digo pues ya que son los del alcaldía y dice material en vía de la calle tierra y la calle creo que hace veinte treinta años ha sido pavimentado y sigue saliendo tierra realmente que son los que no se dan cuenta pero me cobran doscientos bolivianos de impuesto fabuloso lo pago lo pago lo pago todos los años voy otro año y me sigue saliendo la el comprobante de pago con mismos datos en la parte de adelante que está el chalet no está declarado en la parte del que se yo del garaje y demás ¿no? que está techado no está declarado que son los de la alcaldía que no se dieron cuenta pero ojo el cobro de impuestos es sobre declaración jurada tenía que haber sido yo que vaya y les diga ya tengo otra construcción delante hice estas modificaciones y ustedes no me están cobrando ah ya perfecto y empiezo a pagar correctamente cosa que no lo hago porque pienso que la administración solicitaria no se da cuenta y mientras sigamos así todos felices yo pago menos impuestos en este caso es verdad que uno estoy pagando de menos ¿no ve? estoy pagando de menos sin embargo también estoy cometiendo delito de defraudación por no avisar por todos los años recibir esa boleta que hace de declaración jurada y mantenerlo y mantenerme callada cuando la verdad es que me han estado cobrando de menos ya sobre esto la administración tributaria se da cuenta viene en me cobran todos los años que yo no les he pagado por las construcciones no declaradas que estoy pensando que no me van a cobrar me van a cobrar pero adjunto a todo lo que son los intereses mantenimiento de valor las multas las sanciones si es dentro de un proceso de fiscalización hasta me van a cobrar mojo lo bueno de este caso es que la administración tributaria no me va a seguir un delito de defraudación porque más que porque no les interesa meter gente a la cárcel también está el hecho de que también tienen que cuidar la imagen del alcalde no imagínense un alcalde metiendo gente a la cárcel no da no es factible entonces y además el tema costo-beneficio que van a ganar ellos metiéndome a la cárcel lo que ellos quieren es cobrarme todo lo que no les he pagado así que de hecho me van a seguir un proceso por omisión de pago cuando de verdad podría ir el tema de defraudación ahora por si acaso el tema de las facturas que uno se anda comprando facturas vendiendo facturas este traspasando facturas también podría ser considerado otro delito de defraudación porque efectivamente el gasto no lo está realizando uno y ese es uno de los requisitos a ver que yo les lleve boleta de un crédito fiscal por por 100 cajas de cerveza y salta las 100 cajas de cerveza van a salir en mi en mi declaración de formulario 110 va a salir y me van a llamar y me van a preguntar algún rato a ver se ha descontado 100 cajas de cerveza si toma mucho cuántas cervezas por día toma no es que me he casado me he casado y ahí está pero ellos van a hacer cruce de información no ha comprado 100 cajas de cerveza y pero ella se ha casado hace 15 años se ha vuelto a casar se ha recasado cómo puede uno demostrar el crédito fiscal en una fiscalización cuando efectivamente no ha no ha realizado el gasto es un poco difícil y les comento así con con los hechos ya realizados con experiencia cuando con mi cuñado que está en la ciudad de la paz nos andábamos pasando facturitas a mí yo necesitaba factura él hacía compras y me lo pasaba y cuando nosotros cuando ellos necesitaban pasábamos facturas listo hasta que le han hecho su proceso de fiscalización le han hecho un proceso y le han preguntado y al mismo tiempo hace compras en Cochabamba tiene otra familia en Cochabamba que pasa y le han hecho pagar un monto de 60 mil bolivianos por haberse descontado facturas de otro lado que no ha podido demostrar entonces mucho cuidado con eso más bien no realizan procesos por defraudación muchas de las administraciones tributarias de aduana todo el tiempo contrabando y defraudación contrabando defraudación aduana es sumamente drástico impuestos nacionales no tiene de otra en alguna ocasión que seguir por estos delitos aunque no es su objetivo ¿no? y lo bueno de la administración tributaria municipal que no pero no hay que confiar no hay que confiarse y mucho cuidado porque estos delitos si tienen pena de cárcel ahora en cuanto a la instigación pública no pagar tributos por ejemplo eso es es terrible y hasta triste personalmente he visto en este año del del 2019 cuando hubo todos estos conflictos después de las elecciones anuladas este en Sencata sale un dirigente en la a los medios de prensa al calor y la euforia del bloqueo y demás y este señor este doncito le llamo yo este empieza ¿no? al estando ahí cámaras periodistas y el señor dice nosotros en el alto en Sencata y todos los de la paz no vamos a pagar impuestos compañeros no paguen no paguen le vamos a perjudicar a este gobierno nosotros no aportamos más ha sido triste porque a los tres días lo hemos visto al señor que el ministerio público se lo estaba llevando y hasta ahora que no sale de la casa esto se llama instigación pública a no pagar el señor en su ignorancia como les digo ¿no? estando en bloqueos y demás sale a decir no paguen impuestos algo como ese y al resto de las personas no vamos a pagar compañeros no paguen y el señor está en la casa no es salir a la calle o gritarlo o que alguien nos pueda demostrar que estamos instigando a no pagar impuestos eso nos puede llevar a la casa ya mucho cuidado detalle de cuántos años de de sanción y demás el código tributario por favor me voy a pasar si estamos llegando a terminar a ver de acuerdo al artículo 176 los delitos tributarios serán sancionados con las siguientes penas independientemente de las sanciones por contravenciones que por contravenciones corresponden la pena principal es la privación de libertad penas accesorias tenemos la multa hay el comito de mercancías y medios o unidades de transporte o la inhabilitación especial y cuando hablamos de inhabilitación especial hablamos de inhabilitación para ejercer directa o indirectamente actividades relacionadas con operaciones aduaneras y de comercio de importación y exportación por el tiempo de uno a cinco años inhabilitación para el ejercicio del comercio por el tiempo de uno a tres años y la pérdida por concesiones beneficios extensiones y prerrogativas tributarias que gocen las personas naturales y jurídicas esto en cuanto a las penas accesorias esta es la terrible ¿no? porque eso es lo que uno tiene que cuidar no es lo más importante lo más importante para uno es la salud ¿no? está Dios la salud pero tenemos que cuidarnos nuestra libertad es tan importante bien lo he resumido en un detalle de diferencias entre contravenciones y delitos contravenciones por ejemplo hemos visto todo el detalle el incumplimiento de deberes formales la omisión de inscripción en los registros tributarios no emisión de factura nota fiscal o documento equivalente que ya hemos visto en cuanto a la omisión de pago que sea menor a 50.000 UFB es una contravención si la omisión de pago está arriba de del 50.000 UFB es considerado tal vez un delito y sobrado dentro de lo que es procedimiento civil y penal dependiendo de la gravedad el contrabando puede ser contravención si es menor o igual a 200.000 UFB es considerado contravención si es un contrabando mayor a 200.000 UFB es un delito luego están las otras contravenciones establecidas en medidas especiales ahora en cuanto a los delitos tenemos delito de defraudación tributaria que es arriba de 10.000 bolivianos la defraudación aduanera arriba de 500.000 perdón de 50.000 bolivianos para que sea considerada defraudación aduanera instigación pública no pagar tributos ya les he dicho la mayoría de estos entre 3 a 6 años de caro violación de precintos y otros controles tributarios también es un delito el contrabando arriba de 200.000 UFB otros delitos aduaneros significados en leyes especiales vale decir ley general de aduanas y código tributario este estaría el detalle entre contravenciones y delitos este procedimiento ya les he indicado adelante cuando van a sancionar el tema de multas bien hasta aquí todo lo que es tributos perdón ilícitos tributarios en cuanto a las contravenciones y a los delitos está demasiado claro ¿no? el tema de contravenciones que se cobran con multas a veces son muy fuertes ¿no? pero ojalá nadie nunca tenga que estar con tema de delitos de eso nos tenemos que cuidar toda la vida la ley general de aduanas es sumamente sancionadora así como los decretos de aduanas y todas las modificaciones que se ha ido realizando en lugar de alivianar un poco la carga de los importadores en realidad se ha vuelto cada vez más drástico más sancionador más lapidante por ejemplo estos camiones que transportan mercancías que continuamente son objeto de atracos los camioneros inmediatamente les encuentran el precinto que se le ha roto o le han abierto el camión no dicen no ha sufrido un robo inmediatamente se presume contrabando entonces le tuvo un accidente en la ruta donde tenía que presentarse al control del COA y no llega porque se ha pinchado la llanta se arruinó el camión no puede pasar o había un bloqueo millones de razones inmediatamente se presume contrabando entonces había que ver estas normas pero lastimosamente nuestra nuestro país a veces no 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 es tan tan solidario digamos con estas personas que se dedican a este negocio especialmente de transporte de mercancía ¿no? y continuamente vemos a los camioneros quejándose ¿no? en la prensa precisamente por nuestras leyes tan sancionadoras si es verdad que hay que proteger la producción nacional que el contrabando nos mata etcétera pero a veces también tendríamos que tener la capacidad de tener muy buenos caminos de que de tener policía en todo lado que nos estén protegiendo ellos también ¿no? bueno así son nuestras nuestras leyes en cuanto a las contravenciones y a los delitos bien hemos concluido hasta aquí toda la primera parte de lo que corresponde a código tributario en cuanto a su análisis jurídico a partir del día viernes con el licenciado Flores todo lo que es el enfoque económico de lo mismo de los tributos del sistema tributario boliviano nos vamos a tomar cinco diez minutitos para descansar dénse una vueltita tomen su juguito regresamos y vamos a hacer nuestra nuestra pruebita ya regresamos entonces bye bye